A de avión, B de barco, C de carro, D de dado, E de escalera, F de flor, G de guitarra, H de helado, I de imán, J de jarra, K de koala, L de lápiz, M de mariposa, N de naranja, Ñ de ñandú, O de olla, P de pelota, Q de queso, R de ratón, S de sombrilla, T de teléfono, U de unicornio, V de violín, W de Washington, X de exilófono, Y de yo-yo, Z de zapato, el alfabeto.